¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy porque el día de hoy vamos a hablar sobre 5 5 lugares en los cuales no te debería de crecer bello y que deberías de estarlo cuidando, de estarlo rasurando todos los días tal vez no todos los días, pero sí cada que te crezca porque simplemente son lugares que si tú dejas crecer el bello ahí no te vas a ver limpio o simplemente no te vas a ver presentable así que si tú quieres saber cuáles son esos 5 lugares donde no deberías permitir que crezca bello y de quitarlo quédate en este video El primer lugar donde si tú tienes pelo y te lo quitas estoy muy seguro que te vas a ver súper, súper bien tiene que ver con la uniceja y es que aquí la uniceja es el punto central de nuestro rostro donde están las cejas y los ojos y es el punto focal donde las personas siempre miran cuando están hablando contigo por eso es muy importante tener esa zona libre de pelo para que tu rostro se vea más armónico entre tus cejas, nariz y tus ojos que en esta zona es súper importante que no utilices uno de estos lo utilicé únicamente para simplificar pero la mejor forma que tú puedes hacer para quitar el bello de la uniceja es hacerlo con pinzitas pequeñas con estas pinzas pequeñas te vas a sacar uno por uno los pelitos que haya en la uniceja porque si tú vas y tratas de quitártelos con un rastrillo lo único que vas a hacer es que cuando lo quites quede un punto de negro o muchos puntos negros de los bellos que había ahí porque se van a ver por eso, primeramente lo que yo te recomiendo es que no utilices uno de estos número dos es que tomes un poco de agua caliente y la apliques en esta zona de tu cara para que de esta manera se dilaten los poros y sea más fácil y te duela menos cuando te los quites con respecto al de más vello o pelitos que crecen alrededor de tus cejas yo recomendaría que si lo vas a hacer lo hagas en una muy pequeña cantidad como no queriendo te lo quitar o como únicamente limpiando el exceso de vello porque si te quitas de más tus cejas van a parecer de chola o de mujer y no creo que quieras eso esta siguiente zona de la que vamos a hablar no es nada habitual que los hombres se la rasuren o se la afeiten con regularidad pero amigo, tú que me estás viendo por favor prométeme que la próxima vez que veas estos vellos en esta zona largos te los vas a recortar y tiene que ver con el vello de tus axilas amigos, no hay razón alguna para que tú quieras o dejes crecer el vello de tus axilas muy largo y te voy a dar dos buenas razones para que lo consideres y no lo hagas más número uno es que si tienes mucho pelo ahí vas a permitir un ambiente propicio para las bacterias y que estas generen mal olor en tus axilas entre el pelo y el olor que sale de tus axilas combinado va a oler peor y número dos es que con tanto pelo que tienes ahí no permites que al momento de aplicar tu desodorante penetre bien en la piel de tu axila y que haga que huelas mejor y es que básicamente todo el producto se está quedando en el pelo de tus axilas y como te lo menciono no permite que llegue la piel la recomendación es que tal vez no te los quites con uno de estos que no quedes a ras pero que si los rebaques a un punto muy mínimo con una afeitadora esto te va a ayudar muchísimo con una afeitadora como estas vas a eliminar todo el vello lo vas a dejar super pequeño y no vas a sentir la incomodidad a diferencia de que si te rasuraras con un rastrillo que luego se siente como medio incómodo chicos esto que les voy a mencionar es una de las cosas que hace que los hombres no se vean tan limpios o no se vean tan atractivos y tiene que ver con el que te crezcan pelos en las orejas porque vamos realmente no debería de crecer pelo ahí en las orejas pero crece y realmente se ve mal se ve básicamente antihigiénico y justo por eso deberías de ponerte muy atento para cuando te crezcan vellos en tus orejas y recortártelos básicamente este es un problema que si tu eres menor de 30 años no te va a preocupar pero si tu eres alguien que ya sobrepasa esta edad es muy muy probable que ya te estén creciendo pelitos en las orejas adentro, afuera, atrás por todos lados así que como te lo menciono pon mucha atención fíjate muy bien que no te estén creciendo vellos y si te están creciendo vellos lo que yo te recomiendo es que cada que vayas a cortarte el cabello le pidas a tu estilista o a tu barbero que te revise la oreja y si te están creciendo vellos que te los quite otro lugar donde si está bien que te crezca vello pero no está bien que te crezca muy largo es la nariz si tu que me estás viendo tienes pelos en la nariz está bien que los tengas nos ayuda mucho a evitar que nos entre polvo o bacterias y que las estemos inhalando lo que no está chido es que los dejes crecer y que permitas que sobresalgan de tus fosas nasales así que aquí realmente es muy fácil lo único que vas a hacer es que vas a tomar unas pequeñas tijeras y vas a empezar a recortar todos los vellitos que haya adentro de tu nariz en especial los que sean muy largos que como te lo menciono sobresalgan de tu nariz y de esta manera créeme que vas a lucir mucho más atractivo realmente te vas a gustar más ahora vamos a hablar en este caso del vello del pecho y es que aquí si depende mucho de cada una de las personas y de cual sea el gusto de cada una de ellas y que te dejes el vello o que no te lo dejes lo que si y que no está chido es que estés utilizando un cuello redondo alto y que te esté saliendo el vello por ahí si ya en todo caso el vello si te sale por ahí creo que ya deberías de considerar darle una recortada si te gusta el vello pero bueno esto es todo por el video de hoy porque te haya gustado y si sabes que si fue así me das muchísimo a darle like al video y suscribirte para que cada semana te lleguen los videos que estoy subiendo también para alguna parte de la pantalla también estarán apareciendo todas mis redes sociales para que veas y me sigas esto es todo por el video de hoy y recuerda suscribirte para más estilo y más videos aquí en JRS nos vemos